Buscando los pedazos de árbol Bueno, el Estaba buscando La rama La rama seca Como dijo la canción Las ramas secas que cuervan en el árbol Estaba viendo a ver Cual quiere cortar El tiene Un pedazo de rama Ahí Es el que está allá No, esto lo voy a agarrar Al cual me gusta Está viendo ahí No me deja quieta Ese árbol grande está viendo Para cortarle Para cortarle Para cortarle las ramas El va ahora mismo Estoy aquí en la casa No sé Está ahí No sé qué está viendo Ahí Está buscando Unos árboles ahí Un señor que hace rato Estaba viendo Él viene ahí No sé Está cortando las ramitas De los árboles De ese árbol grande Que está ahí Él viene todo el tiempo Ahí tiene una mano Ahí tiene una mano No sé Para qué las usa Él está viendo Ahí Tanta Pero él las escoge Porque yo no sé Tanta ramita seca Que hay ahí Y se pone a ver A ver cuál le gusta Creo yo Quizás no me ha visto Que lo estoy grabando Está viendo ahí Ahí está viendo Ahí está viendo Ahí está Ahí está Ahí está Por cierto Tengo la La hamaca rota Ahí Tan bueno Que estar aquí Debajo De todo Estos árboles Pero él Está buscando Específicamente La que le gusta Este es un video Obvio Que le piense Que le guste A ver Qué interesante Está esto Él Miren con qué gran árbol Con qué gran pedazo De palo O rama No sé De qué árbol Él lo fue a buscar Ahí atrás Él trajo Esa gran Como dice Una gran vara Miren Ahora va a cortar Esa La que le gustó Ahí La corto Específicamente Esta le gustó Él Ahora la trae Abajo Con cuidado Porque no Lo va a romper Está ahí Maniobrando Con cuidado Que no Lo vaya a romper No Se le cayó Se le cayó Está usando Esa gran Pedazo De árbol Para cortar Las que le gustan Esto está interesante No sé No sé Para qué La josa Yo no sé Si ahí La está agarrando La que le cortó Bueno Lo dejo con ese video No sé Si a él Le molesta Que yo Esté grabando Digo No Eso no me gusta Voy a buscar Otra Ahí está viendo Otra vez Para el lado Verso el calor Bueno Ya saben Que si les gusta El calor Está bueno Afuera Por allá Por allá Va un señor Que conozco Los caminantes Bueno Les dejo Con este video Para que se entretengan Yo voy a seguir Aquí En lo que estaba Espero que no se hayan Aburrido Es un video Para ver Que este señor Hace Él está Cortando árboles Pero Es entretenido Porque uno No sabe Ni Él nomás Mira para el árbol A ver Cuál le gusta Y Él Empieza a cortar Pero no No es cualquier Ramita No es cualquier Álbum Es la que a él Le gusta Bueno Lo dejo Vamos a ver Que sigue siendo Este señor Aquí Lo dejo ¿Qué? Gracias.